Después de cuatro años de operar con delegados designados por la dirigencia nacional, Morena inicia los trabajos formales de un comité directivo estatal. La presidencia fue asumida por el regidor de Zapopan Hugo Rodríguez, quien será el encargado de reorganizar el partido a nivel estatal, lo que implicará llevar a cabo elecciones para conformar una dirigencia por la vía democrática. La convocatoria para la elección de los miembros del comité directivo estatal se lanzará en el mes de agosto y se prevé que el proceso se lleve a cabo a finales de octubre. Al anunciar esta etapa de Morena en Jalisco, no asistió el delegado federal en el estado, Carlos Lomelí. Hugo Rodríguez aseguró que su ausencia obedecía a que en Morena había una clara separación entre la actividad de gobierno y la vida interna del partido. Por tal motivo, el nuevo dirigente estatal de Morena fue parco al hablar sobre las recientes manifestaciones en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es su derecho, déjenme iniciar, ¿no? Gracias. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Georgina García Solís.